¿Qué es lo que se ha preguntado sobre el béisbol de mi cabez? ¿Se ha visto una bonga del favorito de la banca, o si continúa sin tanto cambio de reglamento de béisbol? Bueno, también, pensé que nos estáis para dialogar, intercambiar ideas y opiniones, y compartirlos en los libros que nos relatan los deportes preferidos. Comenzando en el béisbol local y internacional, y botando el spotlight en la subadona. Si se ha visto, si se ha visto, si se ha visto, se ha visto. Para ver el momento de la subadona, vamos a ver. Bienvenido, no estoy a trover, haber invitado especial, nuestro papi arriba y prestación de Selección de Reino, Paco y último clasificación por Olimpiada. Sí, la Selección de Reino no va a ser muy bueno, apenas tres partidos, dos juegas, una lucha muy bien, en batalla de 29, pero después, ¿cuándo fue a Venezuela? ¿Cuándo fue a San Domingo? San Domingo, ¿sabes? San Domingo, sí, vamos a tirar la primera, la bala va a pasar de aquí. Sí. Los flores. Sí, vamos a comenzar con Anseli Meylens, ¿cuándo es aquí? ¿Cuándo es aquí? ¿Cuándo es la selección de Selección de Reino? Bueno, aquí tenemos Anseli Meylens, el manager de la Selección de Reino, que acaba de participar en la última parte de la clasificación, la última oportunidad de la Selección de Reino. La Libertad de la Selección de Reino de la Selección de Reino, el equipo de Reino de Reino de Reino de Reino, que hace un técnico de Reino de Reino de Reino de Reino de Reino de la Selección. En primer lugar, Anseli, gracias a nosotros un poco de tiempo y la oportunidad de estar con nosotros en el podcast de diseño de béisbol. Gracias a todos. Un saludo a vuestro tour y a vuestro fanático de la búsqueda de este podcast. Anseli, en primer lugar, nos quedamos con vosotros un rato con la búsqueda de la selección. ¿Qué pensamiento detrás de la área que nos concentramos y que nos prometemos a armar la selección? Bueno, siempre para nosotros la selección de búsqueda es fácil. Entonces, por lo menos, nuestro actor es el elegible para participar con la selección de la reina. Entonces, uno, un poco de profesional, de triple A, bien, poco, no, tenemos 40 men rosters, 40 men rosters, de margen participa, un poco de dos, un poco de Japón, un poco de tres, un poco de México, cuatro, un poco de Liga Independiente, cinco, un poco de Holanda, seis, Italia, siete, Coso, entonces, una u otra comporta en el mundo. Entonces, tenemos un tour que no es lista. Normalmente, tenemos una lista de 70, cuando nos hace de octubre, el año pasado. Entonces, el día de hoy, nos dice, cap, 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 ahora, nos llega, nos llega aquí. Entonces, es difícil, estar con el, porque también hay temporada de tour Liga en el mundo. Entonces, la mayoría no nos permite, no nos permite, un, eso no nos permite, más, en el mundo. Entonces, vamos a garantizar, uno, no nos permite, para el trabajo, dos, simplemente, el timing, nos está hecho, para ver, cuando nos pasamos, la minor league, no, un mes, entonces, ahora, aquí, no nos vamos a probar, el mes, de nuevo, falta, no hay, el nivel completo. Entonces, el challenge, es muy grande, que nos tenemos aquí, para formar la selección, aquí, entonces, de dos, contra el América, o, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, es muy fuerte, cuando nos competimos, con el primer nivel, aquí, sin, nos vemos, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de Venezuela, y, también, los ex-begleaguers, también, con un buen shape, ahí, un nivel, más alto, con los Estados Unidos, con la mayoría, de los Estados Unidos, 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 Entonces, nosotros no hemos pensado. Ahora, nosotros no hemos pensado. Nosotros no hemos pensado en nuestra experiencia, no hemos pensado siempre a la selección en el nivel de la gente internacional. Pero eso es lo que pasa, nosotros no hemos pensado en tres lugares aquí. Pero también nos ayudamos a un nuevo equipo aquí. siempre si te pichas si te pichas en situaciones que tienes que tirar en tienes que mirar el batedor tienes que tener competencia para volver a mi nivel más alto posible y no puedes mirar el batedor mirar el batedor mirar la bala bien para ahora para competir si te pones un tornoio de tres en todo caso nos apurba de puta en la un tucu nos apensa más por ayuda nos calificar de el último calificatorio que sabiendo que es un challenge muy grande ok entonces ¿qué preparación para mi cuando el torneo comenzó? ¿no te quiero usar un semana para estar junto con el batedor ¿no? la preparación va es buena solamente no es suficiente no es suficiente para ahora para poder para cualificar para la Olimpiada siempre nos va a ir clássicos me está convocando el team dos semanas por lo menos con nuestro treino en la última dos días para estar en el training camp de Giants en la próxima con el En todo caso, En el caso de la preparación para la bomba de 5 días, en el tren 4 días, en el mes contra el Navy de México, con el ganador de 17 por un, pero en el ganador de 70 o 80 mil por hora. Es un buen tren en el peguinamiento, pero no está ni cerca de la nivel que nos lo ha enfrentado. En el caso de la preparación, que acaba sobre la selección de Reino con Paraco, que es una de la República Dominicana, que es una de Venezuela, pero mirando a tres partidos, ¿qué va a evolucionar para que la selección de la selección? ¿Qué va a mirar con cinco países de Paraco en el futuro? Bueno, si me pasa dos tres juegas, en el primer juega no soy un pobre pobre en la defensa. Nos hace cinco errores. En el primer seis carreras, está Xuxi. No estoy en ningún carrera, en el primer juega. Pero no se va a haber alguna cosa buena, sí, durante la juega. No se va a haber Mike Bolsonbrook, que aún está muy buena, en el nivel A, que a pesar de que está muy buena en Alemania, también en el nivel A, no está muy alto. No se va a haber, tanto Sulbarán como Kevin Kelly, competen muy bien. Kevin Kelly, de la selección de la selección, para que la selección de la selección de la selección, con tres posiciones de off-field, está batiendo muy bien en Italia, casi cinco ciengos de la Liga de Italia. Entonces, nuestra mira es muy buena, y menos buena también, cuando nos va a evaluar, acaba durante la hora de la fase, con nuestra CAFO. y cuando nos va a evaluar, no nos va a evaluar, no nos va a evaluar. Si, a mí me dice, que es un poco difícil, eso es un poco difícil, y es un poco difícil, y sentimos que el problema, y la adrenalina de la juega. Entonces, es un poco más difícil, y es un poco difícil, porque la creación de la presa, y la creación de la juega, y las cuatro errores, y la juega. Entonces, el swing de la batalla también fue de una manera que nunca se batía. Pero, por ejemplo, la batalla de la presión de los meses, pero la batalla de otro día, pero la batalla de la batalla de la batalla de la batalla de los primeros 12. En el año 2025, el mejor del mundo. Es de dos vegas, no estaba perdido. Tres para nada. Tom de Bloca tiró tremendo vega. Tom de Bloca, donde pilaron de Piceo, el staff abridor. Tom no estaba trabajando en el mes. En Olana, a pesar de que tiene un perfect game, su velocidad no pasa de 87.000. La mesa entera ya en Olana. La tira entre 90 y 95 en Alemania. Entonces, no está en la velocidad de salir, pero la salir. Tiene que ahora que tiene seis ofertas de la mesa para ir a la firma profesional back. Algo sale bueno, un toque para nosotros por el turno de aquí. Y luego, también, nos ha logrado en la dos carrera con Pinchet Hombran de Kurt Smith en el año 2008. Y después, nos ha empatado arriba un hit para center de Tashanko Ricardo, como en la tercera en fila. Pero en la mesa, en la bomba de la nueve, nos piceo acá y en otro hit. La base por bola. Después, se hace un otro error más con nuestra pérdida, un error de un toque. Un tiro malo con nuestra segunda base. No por lo que vale, pero el busco muy de peca y la bala pasa abajo en el territorio. Entonces, es que le digo a la rendición de nuestra pérdida ahí. Entonces, ahí era así, en la noche, nosotros tenemos que abrir. Por mantener el plan con nuestra piceo. De manera el día anterior, que tomó el block, cuando el San Domingo piceo fue a un plan de piceo. Que vienen los sliders, abajo, recta, alto, dengue. La mayoría de los piceos, un batidor de accident. La pica, fue a un interrúe arriba allí. Juan Francisco nos dice, no, te va a ganar. Y luego, nos dice, no, te va a ganar. Y luego, nos dice, no, 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 nos dice. Tienen muchos strikes de Banan, pero con cero bolas de strike de en promenio. Bernan, per eso, da, lo malo casi, no ronca, de muralla. Después, Palma, que dice, no, nos dice, no, tres strikes para el piceo. Entonces, dado un interrúe primero piceo, empujar la primera carrera. En plan ahora, seguimos a Charbon. Después, nos dice, dos carreras más contra, o cinco carreras más contra, vega, tres para nada. Tenía confianza que Gelo Hace un buen picheo Contra Chirinos con dos strikes Pero a trofe Sigue el plan de picheo Tira un bala de engordo Camina esta gusta de bala Down over the plate Tres carreras Y se mata a nosotros muerto muerto Entonces Evo la escena Muevo vista de defensa Por cosas nos no hace bien Nos no ha batido bueno, nos no ha pichado bueno Nos no ha, a pesar de un pariente Que piche bueno, sí, pero nos no ha Defende bueno tampoco Y ahora no hace un error más Y va a concluir Hora y ocho Bueno, nanta tiene ocho Hora y tiene nueve Entonces nos hace seis carreras solo Porque nos hace más error Y nos hace otra carrera Y eso no puede ganar nada Sí Yes As he mencionado On the block Mitatine, Angelo como Un día Obira El futuro As pitcher De selección de reino Por sombra Si podemos ver Como la pitcher De una gestión De Detroit Tigers Me parece Un total malo Bizar Pero, ya Imagina Me con el desarrollo Último tiempo Na acción De COVID Etcétera Para poner Que la perra Trabó Contente Que por haya Oferta Para buyback Un área Talk Un poco Suac Vista Poco Selección De reino Y un programa Que por estar Pensando Obes Con él O Puedo Comienza Para lo que Se trata Con Puedo Attender E Area Aki Mi do Piano No solamente De Olanda Pero También Poco Picernan De Otro Parti De Reino Bueno Mi Pobisa Sin En Kisinos Nos Nos Semp Nos Piché Mediocre Ok Pobisa Sin Pero Nos Nunca No Agan Nue Ega Sin Os No Bati Nos Nunca No Agan Nue Ega Sin Nos Asi Tres Sin Correo Seis Carre Da Xuxi Prome Seis Carre Da Xuxi Nos Da Vinga Nunca D Nue Nue Nos Hace Cinco Error Si Nos No Hace Error No Hace Tremban E Piché O E Bono De Para Mesk E Maneta Ok No, 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 no. 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 No, no.